Sociedad volcánica Nuestra sociedad es una nueva mirada a nuestra cultura Nuestra sociedad entreteje ciencia, estética y materialidad Nuestra sociedad es arquitectura a través del tiempo Nuestra sociedad es el origen de piedras antiguas Nuestra sociedad habla a través de texturas Nuestra sociedad presenta ideas interdisciplinarias Nuestra sociedad refleja cultura y ciencia Nuestra sociedad son explosiones, cenizas y polvo Nuestra sociedad es un evento geológico ocurrido hace millones de años Nuestra sociedad es un evento geológico ocurrido hace millones de años Nuestra sociedad es un evento geológico ocurrido hace millones de años